Y hubo algún problema para tener el reporte del ingeniero Hernández Unzón que recuperamos ahora mismo y pueda él decirle cómo nos va a ir este fin de semana en materia climática. Mi querido ingeniero, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, Mario. Y es que es importante el incremento de la intensidad de las tormentas para este fin de semana, Mario. Sí. Tormentas muy fuertes, con granizadas muy atentos, sobre todo Nuevo León, en Tamaulipas, también en San Luis Potosí y en Coahuila, la formación de torbellinos o tornados y granizadas muy severas. También otro corredor de tormentas, Mario, Puebla, Veracruz y el norte de Oaxaca. Estas también serían tormentas muy fuertes. Y por supuesto, el Valle de México ya se incrementaron los vientos, arriba de 43 kilómetros por hora. También tenemos posibilidad de tormentas para el Valle de México, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro. Así que serán cambios importantes para todos estos días, Mario. Pues ahí a nuestros ingenieros aquí en la Ciudad de México que se pongan abusados en nuestras plantas transmisoras, ¿no? El ingeniero Durán y todo su equipo. Oye, Alberto, y te quiero preguntar algo. Mencionaste Nuevo León como uno de los corredores en donde pueden aumentar las tormentas. Pero ya no escuché si fueron eléctricas o sí con agua. Sí, de hecho ya el radar está identificando al oriente de Monterrey, en la zona de Cadereyta, algunas granizadas. Muy atentos, Mario, porque sí vienen cantidades importantes de lluvia, pero también tormenta eléctrica. Ya en estos momentos y durante las próximas nueve horas, esto está identificado ya por el radar de Bronsville. Hay una zona de alerta de tornado desde la frontera de Nuevo Laredo hasta Bronsville. Y estas celdas que se están generando en Nuevo León y se están moviendo hacia el oriente, también podrían contener algunos torbellinos o tornados, así como las granizadas, Mario. Bien, pues muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, Mario. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.